Este viernes, la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo se convirtió en la primera empresa municipal del país en contar con un centro de control y monitoreo de operaciones de tránsito. Este moderno sistema que incluye tecnología de punta y que fue inaugurado en horas de la mañana en el Salón de la Ciudad, con la presencia de representantes del transporte, permitirá registrar en tiempo real la actuación de los agentes. Para evitar así cualquier acto de corrupción, porque tendremos el control de las citaciones y el control de las actuaciones de nuestros agentes y de los ciudadanos. Durante el evento inaugural se realizó la entrega oficial de 300 herramientas tecnológicas que utilizarán los agentes civiles de tránsito para el control en las vías, como son body cams y aparatos electrónicos para emitir citaciones. Estos implementos además servirán para ejecutar los controles viales, una vez que se confirmara que la competencia del control de los ejes viales estatales es exclusivamente de la empresa de transporte. Nos dará transparencia, nos dará tecnología, nos permitirá controlar toda la ciudad, porque los semáforos también van a tener cámaras y vamos a estar viendo por dónde va la ciudadanía, por dónde tenemos tráfico y cómo podemos controlar. Este moderno centro de control y monitoreo estará activo los siete días de la semana y las 24 horas del día. Esta primera etapa demandó una inversión de un millón 350 mil dólares. El alcalde del Cantón, Wilson Heraso, resaltó que la intención es garantizar la seguridad vial y transparentar las acciones de los agentes en las vías. Para hablar de modernidad, para hablar de la diferencia de cómo se puede administrar un territorio autónomo. Quiero esta mañana en ustedes, ciudadanas y ciudadanos que me acompañan en este arte muy especial, que lo recordará la historia. Previo a la entrega de estos equipos que ya empezaron a utilizarse desde este mismo viernes, los agentes de tránsito fueron capacitados sobre el uso y funcionamiento de las bodycams y de los aparatos electrónicos para emitir citaciones.